Marco, quiero saludar al hippie, el principal ejecutivo, al hippie, la tienda, o Galicia, 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 o Galicia. Frank Estaba, mi súper amigo, empresario joven, que es nada, que me distingue esta noche con su presencia, Frank Estaba, yo quiero pedir, los muchachos, a ir a Wilber Páez, de Marina San Mar, Wilber Páez, ¿dónde está? Felicidades, bienvenido, muchas gracias, Wilber, gracias, Lenny, Aerotaxi, Aerotaxi, también los traficantes.com, Junior Producción, están por aquí los muchachos, los traficantes.com, bueno, sin lugar a dudas, creo que no tendremos que traer artistas internacionales para tener todos los lunes bien, ¿verdad? Saludo, saludo para mi amigo aquí, hijo de Joaquín Olúñez, el candidato a la presidencia de la República, Miguel Vargas Margotado, amigo mío, amigo mío, este es mío, también Robert, en el cielo, dinamita, de por ahí, hermano mío. Soto Mayor, me distingue esta noche, se la puse cómoda, Soto, Soto, se la puse cómoda, Aerotaxi, ahí están los ejecutivos de Aerotaxi, gracias por estar con nosotros compartiendo esta noche, gracias a Brugel, que está contigo siempre, Brugel. También Ciclón, Ciclón, levanta el ánimo, Ciclón, levanta todo, creo que debes vacunarte, sí, debes vacunarte. Pasote, también está con nosotros compartiendo, Pasote, ahí, 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 Chivas Ricas, estamos nosotros esta noche, Chivas Ricas, bueno, listo, listo ya, gracias a todos y a todas, por estar acompañando a los de esta súper noche, los lunes, son de Platino ya, esa es la verdad, los lunes, son de Platino ya, bueno, estamos listos ya por verla, estamos listos, estamos listos, eh, incuestionablemente, un fenómeno de la música popular, en toda la República Dominicana, con Chivas Ricas, con Brugel, con Presidente, por Aerotaxi, por favor. Señoras y señores, por el preciso momento comienza el espectáculo del Nombre World de Merengue en la calle, va a ser entrada a este Platino Club, el número uno, Omega, Momo, Probello, poeta. Haciendo con trama y discutiente, de los artistas, que ya está en la calle, vamos a ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no!